Radio y fuimos con Néstor y todo el equipo, todo el gobierno a su presentación. Era un momento en el cual se trataba de llegar a acercamiento. Para mí era un error. Yo creo que la gente no se deja manejar por un medio. Que la sociedad tiene un nivel de conciencia que está por encima del manejo de los medios. Coincido totalmente. Entonces, temerle a los medios es no respetar a la sociedad. Si los medios dicen que todo está mal y anda bien, la gente sabe, el pueblo sabe, entiende. Y yo digo siempre, el peronismo ganó todas sus elecciones sin un diario propio.